Saludos amigos, bienvenidos a su espacio Juan Melo Vlogs, donde compartimos los detalles y elementos importantes de sus celebraciones de boda. Compartimos nuestra experiencia, compartimos todo nuestro conocimiento para que pueda ayudarle a ustedes a tener un día tan especial como ese, que es su celebración de boda. Queremos compartir con ustedes este espacio y pedirles que se suscriban si no lo han hecho, agregándonos y dándole a la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que publiquemos un video. Semana tras semana estamos compartiendo información interesante para todos ustedes. Agradecemos su apoyo, agradecemos al que estén con nosotros y que cada día nos den click.